Muy buenas, soy Jay y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, os traigo la reseña de Muerte Plácida de Charlene Harris, de la editorial Colmena que si habéis visto el Wrap Up, ya vais avisados de que encantarme, como que no me ha encantado La protagonista de esta historia es Lisbeth, de 19 años, pistolera, bastante reconocida en su zona porque es muy buena, tiene una fama considerable y trabaja para una banda que se sitúa en el oeste de Estados Unidos más o menos en la frontera con México, por decirlo de alguna manera, y se conoce como Texoma De hecho, la fama que le precede es a través del nombre de Gunny Rose, que es su mote La gente la tiene en muy alta estima, es una pistolera bastante reconocida y tiene una misión con el resto de su equipo, con el resto de la banda tienen que trasladar a familias de un lado de la frontera a otra porque es muy peligroso que lo hagan ellos solos, hay un montón de bandidos, animales salvajes cosas que pueden hacer que esa familia muera por el camino entonces los contratan como si fuera un equipo de seguridad, por decirlo de alguna manera que los va a llevar de un punto a otro Lisbeth consigue llegar a ese punto, a esa ciudad, en el otro lado del mapa en el que consiguen llevar a salvo a la familia, pero son atacados en mitad de la noche en mitad del camino y es la única del equipo que consigue llegar con vida y terminar en encargo de esta familia con lo cual Lisbeth lo pasa bastante mal, está destrozada Lisbeth está hecha polvo física y psicológicamente, ha perdido a sus amigos no se puede hacer una idea de que de un plumazo los haya perdido a todos y no sabe qué va a hacer con su vida porque necesita dinero para comer pero obviamente no se encuentra en la mejor situación y aquí es donde la historia empieza un poco a hacer aguas porque cuando Lisbeth vuelve a su casa intentando recuperarse de sus heridas, del viaje y de la misión en sí se encuentra a dos personas esperando en la puerta son dos rusos, dos magos rusos que la necesitan como escolta porque están buscando al último descendiente de Rasputin que es el único que puede echarse una mano a ayudar a salvar la vida del zar de Rusia y tú dirás, Yaisa, acabas de decir que estás en el oeste pero en el oeste en plan cowboys ¿y me estás hablando de rusos? sí, señoras y señores, mezclan el lejano oeste con los rusos con la magia rusa y tú dices, pero, pero, vamos a ver esto, la verdad es que a la hora de hacer la campaña publicitaria del libro lo habían vendido muy bien, muy entretenido de hecho por eso Aurora y yo decidimos leérnoslo pedimos las dos para reseñar, para hacer como una pequeña lectura conjunta entre nosotras e ir leyéndolo al mismo tiempo porque además la autora es, si no me equivoco la autora de los libros en los que se basaron para hacer la saga de True Blood por lo que tiene muchos fans detrás que tenían muchas ganas de saber cuál iba a ser su nueva historia y creo que esta además la van a adaptar o a serie o a peli no lo sé, pero va a tener adaptación es la primera parte de la saga de hecho a mí me había cautivado la historia sobre todo por el tema de la magia y por el tema de Rasputin sabía que iba a salir en alguna parte de la historia y fue como, a ver, mezclaselo este con Rasputin no tiene absolutamente ningún sentido pero puede molar, ¿vale? puede molar yo siempre hago el ejemplo de que este libro decidí leérmelo porque la mezcla es tan rara como la de Farfly de Cowboys en el espacio esa mezcla funcionó, me encantó ¿por qué no iba a funcionar esta? bueno, pues resulta que esta a mí me dio un poco igual es cierto que el libro me lo leí entero la prota me llama la atención el desarrollo que tiene como personaje me gusta que se mezcle con estos rusos que no tiene sentido que se junten porque además son gringos creo que los llaman y ella personalmente tiene una mala experiencia un mal recuerdo con el tema de los gringos con lo cual no se suelen acercar mucho no tiene muy buena relación pero se desinfló la historia por momentos no avanzaba en el sentido que yo pensaba yo creo que es que fui con el hype demasiado alto y ese fue mi error la historia está entretenida van avanzando los personajes pasan cosas que no te puedes hacer una idea pero luego es como que se estanca, no avanza es como que quiere hacer las cosas muy rápido al mismo tiempo y a mí personalmente eso no me termina de convencer no voy a seguir leyéndome la saga no sé si le di 2,5 o 3 estrellas un aprobado yo creo que fueron más 2,5 porque la historia me entretuvo pero no hasta el punto de decir estoy deseando leerme el siguiente libro ver la adaptación que hagan al cine o a serie es que no no, porque yo pensaba que este tema iba a ir por otro lado que iba a haber muchísima más magia que los rusos iban a tener un papel mucho más importante y no fue así me da mucha rabia que no haya sido así pero bueno si veis reseñas en Estados Unidos la gente está que se tira de los pelos con esta historia que le flipa que le ando a 5 estrellas y para gusto los colores que le vamos a hacer no nos puede gustar a todos lo mismo no pasa nada si os llama la atención podéis echarle un vistazo pero ya os aviso que no es tan emocionante como ponía en la contraportada a mí por lo menos no me dio esa sensación así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente